Música 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 Que onda banda como estan? Que dicen que cuentan Yo aqui continuando En Wolfenstein John Blood Actun actun Ya vimos que es este Atencion atencion Ehh ya nos quedamos Como en esta presentacion Del juego que estuvo medio Medio extensa El dia no podemos tener mucho gameplay Pero ahorita ya andamos aqui con todo Vamos a seguirle, estamos con soft, con yes Y estan No me quedo muy claro Ah bueno por la informacion Que les dieron estos Huelles de la resistencia De donde Podia haber estado O donde iba a ir este blasco Porque la historia es esa Que Mejora de armas Oprime el menú para abrir el diario Y entrar a la pestaña armas En ella podras personalizar las armas Con mejoras y diseños Si gastas monedas de plata o lingotes de oro Cada arma cuenta Con mejoras Que te proporcionaran Ventajas estratégicas Y tácticas Las mejoras Corresponden a 3 marcas Nadel Tempo y Stier Nadel ofrece precisión Tempo, velocidad Cadencia de tiro Y Stier Daño Si combinas 3 de las mismas Mejoras en un arma Desbloquearas Una potente bonificación De marca Bueno Bueno A ver Monición No identificada Es un jugoso O que es eso? Monedas ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Yess? ¿Yess? ¿No? ¿Soft? ¿Yess? 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 Yo soy Sofía Ella es Jess Oh Bien nazi Me encanta como ponenlo nazi Con colores muy oscuros Y muy tristes Comandante Comandante Comandantes Todos los enemigos que te encuentras Pueden dar alarma Para pedir refuerzos Si hay un comandante nazi Un comandante O un camp Comandante Presente en la zona Y cuando esto suceda Los refuerzos enemigos Tendrán un nivel mayor Todos los refuerzos Que entren en combate Una vez así Todos los refuerzos Que entren en combate Una vez asesinado Al comandante Volverán a su nivel normal Si ves a un comandante Intenta acabar Con el primero Para evitar que pida Recuerzos De un nivel superior De un nivel superior Esos vellos Esos vellos Se me parecieron Mucha pena Indias Dos Luego hasta que ponen Dos Digo Se me lo están poniendo aquí Por buena onda ¿No? Pero obviamente Pero obviamente Los demás Los demás Los demás Este ¿Para nada? ¿Para nada? Esta ya no tengo ¿Verdad? ¿Es una metralleta? ¿Es una metralleta? ¿Es una metralleta? ¿Es una metralleta? Sí, pero casi no tengo balas No, 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 no No, no, no 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 Uh, el wey viene Viene por acá Entonces ahorita que se regrese Le vamos a dar un pregadaxo Lo que no se No está Just Ahí viene, compa Estos se pasan por acá abajo, ¿no? ¿Se va? Uh, soldat Aire mío Gracias ¿Dónde está Jess? Hay otro wey de estos, ¿no? Ah, Jess está ahí atrás de mí Ah, está acá arriba el cabrón Uff Jajaja El wey ¿por qué no avisó? Así de Ah, viene una Matanasis Directamente hacia mí A cortarme el maldito pescuezo Está bien Sabía que este día llegaría Si Ah, monedas Salud al máximo Salud al máximo No Uh Lo corté las patras ¿Por qué tiene esa textura el puerco? Lo amarraron como un puerco Uh, monedas Uff Uff Ay, este wey es en serio Este wey se activa la alarma Y el que me vio de frente no Oh, pero creo que era el último Bueno, vamos a ver Registrar a la nave en busca de Winkler Personaje Armas Armazón Mira Cargador Armazón Pero no puedo No puedo Ahorita ninguna mejora Bueno, esto después no lo vamos a matar Ahorita vamos a lo que nos Atañe Ahorita Ahorita No entendí esa parte que dijo Que Vlaskovic Ya había matado a Hitler Según yo no lo mató, ¿sí? Oh Oh, pinche sushi Según yo, aquí lo que veo es que ya no puedes tener Más salud de la que debes, la que puedes tener como los otros que Te podías agarrar más salud de tomate Aquí ya no puedes Aquí si ya es tu máximo y tu máximo Oh 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 Oh, Dios No me caer danza soy letal soy letal si entonces porque a los nazis les gusta el sushi la nariz según yo bueno es que no les voy a decir el final del otro del nicolosus pero pero según yo el nicolosus todavía no mata hitler eh se supone que aquí ya mataron al menos eso es lo que explico salto potenciado oprime x y luego x de nuevo mientras estás en el aire para dar un salto potenciado el traje potenciador te permite dar un salto potenciado para acceder a terrenos más elevados y encontrar caminos alternativos muy bien no 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 oye yes será mucha molestia no 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 estamos ooooh se va a explotar no ooooh se va a explotar estás medio pendejos no me estoy disparando al otro vegi y no hace caso Otra velocidad Igual Te dieron un tiro en la cabeza Chingón A ver Lanzamiento de hechas y cuchillos Suprime R3 para lanzar armas a cuerpo a cuerpo En la ciudad de Neuparís Contralado por los nazis podrás encontrar muchas armas útiles Entre ellas Lanzarán las armas cuerpo a cuerpo que podrás lanzar Para lograr bajas sigilosas a distancia No podrás hacerlas si estás demasiado cerca de tu objetivo Si estuvieras cerca de un enemigo En vez de eso llevarías Un cabo A cabo un ataque cuerpo a cuerpo ¿Para dónde ya es? Por allá arriba Pero Ah ya Esto me recuerda un poco al Santo de Dintu Oye Cuando cazabas con papá ¿De qué hablaban? No te lo voy a contar ¿Por qué no vas con él a cazar alguna vez? Solo cazo nazis, Jess No animales Oye Es vegana la SAF Esa green piece Este... ¿Qué les está diciendo? Aquí más arriba ¿Qué te haces? Oh Pensé que no llegaba Diario Primen para acceder al diario El diario contiene las misiones, el personaje El personaje, las armas y los tutoriales y los coleccionables Accede al diario cuando quieras llegar a una nueva misión como activa Recibir información sobre tu objetivo actual Gastar monedas de plata y puntos de habilidad O ver coleccionables Y concentrar información Tutorial importante Seguimos en el... ¿Qué tal? En el tutorial Vamos a ir al máximo Vamos a ir al máximo Esto está muy Oh Ya estuvo, cabrón Mójoles ¿Cómo hacen una computadora tan pequeña con cosas tan interesantes? Comprime derecha para equiparte con la linterna Una vez que la hayas equipado Usa otra vez para encenderla o apagarla A veces llegarás a zonas oscuras donde tendrás que ser la linterna Para equiparte con ella Automáticamente se te añadirá un arma O a una mano en la mano derecha Muy bien Hay que bajar O hay que ir allá No, supongo que hay que bajar No se ve ni madre Esto también está como muy del Doom 3, ¿no? Las partes así que no se veían ni más 3 Actúen, actúen Ay, cabrón, resino Me pasa Ok, hay que Hay que bajar ¿Qué son esas cosas? Y seguimos bajando Y ya no necesito esto Si les debería de dar vergüenza, ¿eh? Barrera del enemigo Algunos enemigos cuentan con barreras protectoras que hay que destruir antes de poder causarles daño Ciertas armas funcionan mejor contra las barreras ligeras, mientras que otras dan las eficaces contra las fuertes Comprueba el icono que hay junto al contador de munición Y usa el arma que coincida con la barrera del enemigo Para destruirla con mayor rapidez Nueva Nueva ¿Cómo se llama? Mecánica Me encantan los La música que escuchan estos ¿Qué es lo que se llama? Oh, qué bueno, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Dale! ¿Dónde vas? ¡Un palito! ¡No! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No! 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 ¡Vuelta lo que tienes, hermana! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Venga, corre de este nazi! ¡Ay, pinches nazis! ¡Vamos! ¡Vamos! Había otro acá, ¿no? No tengo balas, ¿no? No tengo balas, ¿no? Ah, cambió las balas. ¿Dónde está? Ah, me lo perdiendo. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ah, cabrón! ¡No! 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 ¡No voy, no voy, no voy! ¡Déjate! ¡Oh! ¡Cabias se los fue en los... ¡Yo leo en ti, hermano! ¡Ari! ¡Renada, cúbrete! ¡Uy! ¡No! 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 ¿Es que esto comandante? ¿O qué pedo? ¡No, ya! ¡Madre! ¡Ya tenemos todo al cine otra vez! ¡Si nos puso...! ¡Los meseros y este...! ¡Robotos! ¡Los biches nazis! ¡WTF! Déjenme ver... ...inteligencia... ...obtienes 25%... ...más 25% de salud... ...más 25% de armadura... ...después de que... ...después de que tu hermana te relime... ...habilidad del daño... ...aumenta a 2 a 4... ...aumenta la salud máxima a 125... ...encuentras más munición al saquear los cadáveres... ...desplaza rápido ahí... ...lateralmente al moverte hacia un lado y oprimir L3... ...me gusta este de la salud... ...más que sí... ...me gusta este... ...más que sí... ...y ya... ...las demás ya no puedo... ...armas... ...segundo... ...está disponible en nivel 15... ...como que... ...a todas las armas no puedo... No, todavía no puedo Todavía no puedo subirle ese nivel No mames, ese güey se le ve la espina Madre Supongo que yo voy aquí Y Jess va del otro lado ¿No? Órale, Jess ¿Cómo lo abrimos? ¿Cómo te está yendo, Jess? Todo va viento en popa Viento en popa ¿Quién dice viento en popa? Está pasando algo muy peculiar Aún no muero Atención, chicas Recibí información sobre el general Por lo visto está probando una nueva gama de trajes potenciadores nazis Así que tengan cuidado ¿De acuerdo? Claro, Abby Según yo ya vimos uno ¿No? A ver Pidas al máximo ¿Están oyendo? Ah, qué cabrón Trae uno como nosotros, ¿no? No, ahí trae uno como nosotros, según yo No, ahí trae uno como nosotros, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es Giz? Giz? ¿Qué es Giz? ¿Qué es eso? Jess, ayúdame. Me dieron, Jess. Necesito ayuda. Sí, no me va a ayudar. ¡Mierda! Me dieron, hermano. Ayúdame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, es que yo también te había enviado. ¡Hijo de... Hijo, es que no traigo nada de armadura. Ah, no tengo nada de balas. No, no tengo nada de balas. ¡No mames! ¿Es en serio? Me vendría viento, ayudo. ¡Ya! Regresa la acción, top! ¡Vas bien, hermana! ¡Lo lograste! ¡Hijo de... ¡Sigue así, hermana! ¡Lo lograste! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde estás, perro? ¡Sigue así! ¡No! ¡No! Con calma, con calma. Estás me nhất ahí, ¿eh? Hay pinches láser de cerca. Ah, ¿es en serio? ¿Dónde está el perro? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ven a ayudar! ¡Estoy aquí! ¡Vengo a apoyarte! ¡No! ¡Cuál es lo que tienes, hermana! ¡Así se hace! Oye, ¿quieres que lleguemos sigilosamente? ¿Qué es tan bueno? ¡Hijo de tu madre! ¡Estoy bien! ¡Estoy lista para abortar! Ya estuvo bueno, carajo. ¡Órale! ¡Lo logramos, Stop! ¡Lo logramos, Stop! ¡No! ¡Lo lograremos! ¡Cómo mierda voy a saber! ¡No macho! Son cagadas, eh, las morras. ¡Gracias!